Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al avance informativo de Noticias Cádiz. Comenzamos hablándoles de una operación conjunta de Policía Nacional, Guardia Civil y Agencia Tributaria. 14 personas han sido detenidas tras pertenecer a una organización de narcotraficantes afincados en la desembocadura del Guadalquivir. La banda, cuyo líder es una persona conocida por los investigadores en Sanlúcar, utilizaba embarcaciones recreativas para introducir la droga desde Marruecos. Bajo la apariencia de una excursión de pesca, se introducía mar adentro hasta llegar a un barco de recreo que les abastecía el hachís. Desde los puertos deportivos de Cádiz transportaban la droga hasta la guardería que tenían preparada. Ya en el mes de abril se localizó una embarcación varada en el casillo de San Sebastián de la capital con tres fardos de hachís. En esta operación los agentes han intervenido en más de una tonelada de droga, cinco armas de fuego, así como embarcaciones y turismos y tres motocicletas. Por otro lado, hoy hemos conocido que se ha entregado a la policía Francisco Tejón Carrasco, el mayor narcotraficante de hachís en nuestro país. Y este miércoles 17 de octubre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Cruz Roja ha realizado esta mañana un balance de lo que va de año. Más de 1.400 familias vulnerables de la provincia han sido atendidas por esta institución. La Erradicación de la Pobreza es una de las principales líneas de intervención de Cruz Roja. Esta institución humanitaria trabaja día a día para reducir el riesgo de exclusión social entre los colectivos más vulnerables. Con el objetivo de disminuir las situaciones de desigualdad y vulnerabilidad, la entidad presta ayuda para encontrar empleo, reducir el consumo energético en el hogar o evitar el fracaso escolar. Además, son más de 1.400 familias las que han sido atendidas por la organización para cubrir necesidades básicas de manera urgente. Estas prestaciones se realizan a través de dos proyectos, uno de atención urgente y otro de prevención de exclusión escolar. Uno es de atención urgente, va dirigido a familias que se encuentran en exclusión social y lo que se pretende es dar las herramientas necesarias para que salgan de la situación en la que se encuentran. Y el otro es de exclusión escolar que va dirigido a los hijos de esta familia, que se pretende que todos los menores vayan a la escuela en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros. Los proyectos urgentes también contemplan intervenciones de sensibilización, formación y asesoramiento para mejorar las condiciones económicas de los usuarios. Además, imparten una serie de talleres sobre ahorro de energía. Más de 400 personas han participado en estas iniciativas. Cruz Roja continúa luchando contra los problemas de los colectivos más vulnerables y activando campañas de concienciación en este Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Seguimos con más asuntos del día. El Grupo Socialista organiza un encuentro con hosteleros para resolver dudas sobre el carril bici. Desde el equipo de gobierno acusan al PSOE de pretender atribuirse el proyecto. El Grupo Municipal Socialista ha promovido un encuentro con hosteleros afectados por las obras del nuevo tramo de carril bici en el Paseo Marítimo. La reunión, celebrada con técnicos y el delegado de fomento de la Junta de Andalucía, ha servido para informar a los empresarios sobre la organización de estas obras, los plazos o los cambios del tráfico y la movilidad de la zona. Que pudiera detallar el tramo de intervención que va a haber entre el Hotel Playa Victoria y Cortadura. Como saben, va a ser faseado y, por lo tanto, ante las posibilidades que genera algún tipo de inconveniente a los propios hosteleros de la zona, se ha acordado con ellos cuál va a ser esa planificación e incluso algunas cuestiones que plantearon que nos parecen de sentido común y lógica que la propia delegación ha asumido en el desarrollo de la obra. El portavoz socialista defiende que se trata de un encuentro para contribuir al éxito de un equipamiento que considera clave para la ciudad. Desde el Ejecutivo Municipal, el Teniente Alcalde de Movilidad ha criticado esta iniciativa del PSOE. A juicio de Martín Vila, existe fluidez en las comunicaciones con todos los colectivos que pueden verse afectados por las obras, al tiempo que defiende la labor desarrollada de forma conjunta con la Administración andaluza. Y está tratando de meditar un asunto donde la alta y la colaboración con la Junta de Andalucía ha sido exquisita. Así que, en asuntos de ciudad, claves como son en este caso los que afectan al cambio de movilidad y donde, en este caso, con la Junta de Andalucía hemos llevado a cabo una gran colaboración, pues habría que pedirle al Partido Socialista que deje ese electoralismo, ¿no?, que trate de dejar eso a un lado y permita que todo siga fluyendo como está fluyendo, ¿no? Entre otros encuentros, el Edil de Movilidad Urbana ha aludido a las diferentes reuniones que se han celebrado desde 2006 o los encuentros mantenidos con hosteleros, taxistas o la Federación Local de Padres y Madres de Alumnos, en lo concerniente al tramo del Paseo Marítimo Martín Vila Subraya, que vienen reuniéndose con hosteleros desde hace nueve meses. Por su parte, el Popular Juan José Ortiz lamenta que algunos concesionarios de coches se planteen abandonar la ciudad a causa de las obras del carril bici. Según el concejal, se trataría de una situación que llegaría a afectar a 70 trabajadores. El concejal del Partido Popular ha lamentado la situación que está provocando en muchas zonas de la ciudad, y en especial de la zona franca, la ejecución del carril bici. Después de mantener un encuentro con algunos concesionarios de la capital, Juan José Ortiz asegura que muchos de ellos se están planteando abandonar la ciudad. Fue una reunión desalentadora, puesto que lo que hicimos fue acoger las críticas y las inquietudes por parte de los concesionarios de que se veían abocados prácticamente a irse de la ciudad de Cádiz y no se arreglaba un problema que ellos no lo han pedido, que le han venido encima prácticamente sin previo aviso. Así, los responsables de concesionarios de marcas como Renault, Peugeot, Opel o Mercedes están barajando la posibilidad de trasladarse al polígono Tres Caminos, tras comprobar que desde hace cuatro meses, cuando comenzaron las obras del carril bici, que ahora mismo están paradas, han sufrido una grave caída de las ventas. Y bueno, comentaban que los socios estaban planteando muy mucho, dado que habían bajado el nivel de ventas, producido por los perjuicios que le estaban ocasionando, en trasladarse fuera de la ciudad. Cádiz no puede plantearse ni mucho menos, ni puede permitirse el lujo de que empresas que están aquí ubicadas se vayan fuera de la ciudad. Son 70 puestos de trabajadores que yo creo que merecen la pena seguir luchando por ello. Según han denunciado los responsables de estas empresas, de zona franca al concejal popular, nadie les avisó del inicio de las obras y no hubo reunión previa ni conocían las consecuencias. Ortiz asegura que los directores de los concesionarios solo pudieron reunirse una vez con el concejal de urbanismo, Martín Vila, a que plantearon hasta tres alternativas al problema provocado por la falta de previsión y diálogo. En clave provincial, la Diputación ha aprobado esta mañana una declaración de apoyo al sector naval gaditano, una sesión en la que no ha habido unanimidad por las críticas a falta de debate sobre la propuesta. El Pleno Ordinario de la Diputación de Cádiz ha aprobado una proposición de la Presidenta sobre declaración institucional de apoyo al sector naval gaditano. El manifiesto expone la necesidad de ampliar el contrato de los gaseros para mantener la repercusión sobre la industria auxiliar. En la misma línea manifiesta el reciente apoyo del Ejecutivo Español a la construcción de las cinco corbetas para Arabia Saudí y lo que supone este contrato en términos económicos y de empleo para la provincia. Se hace necesaria la ampliación de la construcción de un quinto barco de la serie para mantener la carga de trabajo en el astillero y los puestos de trabajo que la construcción de los buques genera. Es por todo ello que el Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz, en primer lugar, expresa su total apoyo a las factorías de navantia de la provincia de Cádiz y a sus trabajadores. Según ha expuesto la Presidenta de la Diputación Provincial, se ha intentado consensuar la declaración institucional en junta de portavoces con el resto de grupos políticos representados en la corporación. Finalmente no ha sido posible y la moción se ha presentado en forma de proposición de presidencia sobre declaración institucional, una fórmula por la que, según Irene García, no era necesario el debate en el Pleno, lo que ha suscitado una cierta polémica de otros grupos de la oposición. La diputada de Ganemos-Jerez ha criticado la privación del debate de este punto y ha votado en contra de la declaración. Izquierda Unida, por su parte, se ha abstenido con críticas a la imposibilidad de exponer su posicionamiento. Pero si el debate se ha sido previamente, señor Alba, si llevamos dos semanas con la propuesta que la han tenido los grupos y habéis elevado... Sí, pero no un debate de despacho. Yo quiero un debate público donde los ciudadanos sepan qué pienso yo al respecto. Y si no puedo ejercer libremente lo que considero mi derecho de decir lo que pienso, pues me voy a abstener porque no quiero entrar en esta pantomima. Finalmente, la propuesta ha salido adelante con los apoyos de Partido Socialista, Partido Popular, Andalucistas, por Cádiz, si se puede, la abstención de Izquierda Unida y el rechazo de Ganemos-Jerez. La sesión del Pleno Ordinario celebrada este miércoles ha comenzado con la toma de posesión de Ángel Gómez de la Torre como nuevo diputado del Partido Andalucista en sustitución de Maribel Peinado. Inestabilidad meteorológica acompañada de chubascos y tormentas es lo que nos acompañará sobre todo en el día de mañana jueves. Ya por la tarde se prevé que remitan las precipitaciones en toda la provincia. Todos los detalles del tiempo lo tienen en el siguiente vídeo. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia cielos cubiertos con chubascos y tormentas que serán localmente fuertes. Durante la tarde remitirán las precipitaciones y se abrirán claros. Las temperaturas se irán en descenso más acusado para las máximas del interior. Los vientos serán de componente hueste flocos en el interior. Las temperaturas oscilarán entre los 22 grados de máxima y los 13 de mínima. En la provincia predominarán los cielos cubiertos con chubascos y tormentas que serán localmente fuertes, más intensos y persistentes en el litoral, donde no se descarta que sean muy fuertes. Durante la tarde remitirán las precipitaciones y se abrirán claros. Los vientos serán de componente hueste flojos en el interior, disminuyendo durante el día en el litoral. Respecto a las temperaturas, Cádiz alcanzará la máxima con 22 grados y la mínima albera con 10. Y a continuación la tabla de oleajes y de mareas. Pues así nos vamos. Mañana estaremos aquí a la misma hora para contarles todas las noticias de Cádiz. Pase una muy feliz tarde. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!